¿Le interesaría usar una aplicación creada para personas de la tercera edad en El Paso? ¿O le gustaría que su celular lo apoyara durante sus traslados en la ciudad? Puede hacer esto y más con la aplicación de Urban Connector. Somos investigadores de la Universidad de Texas en El Paso y desarrollamos esta aplicación para atender las necesidades específicas de los adultos mayores en El Paso. En este video les enseñaremos cómo usar Urban Connector. ¡Vamos a empezar! Para descargar Urban Connector desde su dispositivo móvil, abra Google Play, presione la barra de búsqueda y escriba Urban Connector. Cuando vea el programa en los resultados, presione el botón para descargar la aplicación. Cuando la descarga termine, busque la aplicación en el menú principal de su dispositivo móvil y abra la aplicación. La primera vez que use la aplicación deberá ingresar sus preferencias. Primero seleccionará el tamaño de la letra haciéndola más pequeña o más grande con los triángulos en la pantalla. El siguiente paso será seleccionar el idioma. Puede seleccionar inglés o español en la lista de opciones. El tercer paso será seleccionar si tiene alguna de las discapacidades mostradas o si utiliza algún apoyo para moverse. El último paso es ingresar su domicilio. Este paso es opcional. Si no quiere ingresar su domicilio, puede omitir al presionar Continuar. Cuando asigne su dirección, el ícono de hogar en blanco y negro se vuelve de color. Ahora puede tocar el ícono de hogar en el menú de lugares frecuentes y al presionarlo le dará la ruta a su casa. Del mismo modo puede agregar los domicilios de sus familiares y amigos en el menú de lugares frecuentes. Las direcciones se pueden agregar manualmente o simplemente seleccionando un lugar en el mapa. Cuando presiona en la esquina superior izquierda de la pantalla, puede ver el menú de inicio. Desde ahí puede seleccionar el menú de servicios de transporte. Dentro de los servicios de transporte, puede acceder a las páginas web de Zone Metro, la ciudad de El Paso y otros lugares relevantes. Este proyecto es una colaboración entre UTEP y el Departamento de Parques y Recreaciones de El Paso. Gracias por su atención.